El próximo martes 15 de marzo Izquierda Unida va a presentar una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba que está también apoyada y respaldada por los grupos de GANEMO y del Partido Socialista Obrero Español donde vamos a pedir que se cumpla la verdad, la reparación y la justicia que merecen las víctimas del franquismo y las víctimas de una dictadura genocida que hubo en nuestro país durante 40 años. Tras más de 30 años de democracia que llevamos ya, pues esta circunstancia no se ha dado en nuestro país y esperemos que desde los ayuntamientos y desde nuestra comunidad autónoma se impulse una ley que cumpla, como digo, con estos requisitos de verdad, justicia y reparación para tantos millones de seres humanos que padecieron la muerte, el exilio, la tortura en nuestro país. Y por tanto, bueno, pues esperamos que con esta moción se dé un pasito más, un granito de arena más en que este país sea mucho más democrático y mucho más justo. Bueno, pues lo que el Foro por la Memoria de Córdoba ha planteado al ayuntamiento democrático y de izquierda de esta ciudad es que, ya que está comprometido con los derechos humanos de las personas, también se comprometa con los derechos humanos de las víctimas del franquismo, como parte del Estado democrático que es. En este sentido, le planteamos unas medidas muy concretas. La primera, evidentemente, que acaben con el resto de simbología franquista en la ciudad de Córdoba, que es una ofensa y un insulto a la memoria de las víctimas del genocidio franquista. En segundo lugar, también, que se comience, mediante un acuerdo con la Junta de Andalucía y con la universidad, el proceso que es complejo, lo sabemos, de exhumación de los más de 2.000 asesinados que hay en los cementerios de la Salud y de San Rafael. Y por último, una cosa que yo creo que también sirve a la verdad, que se haga lugar de memoria la vieja cárcel donde se torturó y se encerró a los luchadores antifranquistas y que se cuide un sendero de la memoria de la guerrilla, que también fueron luchadores contra el franquismo y que es el único que tenemos en Andalucía. Yo creo que esa propuesta que hacemos es la que ahora, con la Comisión, se pondrá en marcha y supongo, espero y deseo, que antes de que acaben la legislatura podamos tener conseguidos estos objetivos.